¿Lo ves? ¿Lo ves a mí? ¿Cómo está divirtiéndola esta foto ayer? Ay, a mí, pero todos los hombres son iguales. Pero yo lo único que quiero es que me conteste, nada más. Pero no sos tonta, ¿cómo te va a contestar si mira cómo se está vacilando? Claro, para ti es muy fácil porque tú estás soltera y no me entiendes. Por eso mismo aprovecha que estoy soltera y mándalo por un tubo. Ay, tienes razón a mí, y a partir de ahora yo también estoy soltera y hago lo que quiero. ¡Sí! DJ Peligro Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero 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 Todas las mujeres, las manos para arriba Todos los hombres, las manos para arriba Todos los hombres, las manos para abajo ¿Hay algún soltero? 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 Y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Todas las mujeres, las manos para arriba Todos los hombres, las manos por abajo Todas las mujeres, las manos para arriba Todos los hombres, las manos por abajo DJ Peligro Y las vengadoras, vengativas y solteras ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? No me llames más Porque me encanta estar soltera